La sala de reuniones del GAT Provincial de Napo fue escenario para la reunión de la Mesa de Turismo Provincial de Napo, en la que participación de hoteleros, operadores turísticos, guías de turismo, representantes de turismo comunitario, instituciones del sector público y privado asistieron. Cabe recalcar que el sector turístico de Napo tiene una inversión directa que supera los 100 millones de dólares, con un catálogo de 290 emprendimientos turísticos, con un promedio de 3 empleos directos y más de 10 indirectos por cada emprendimiento, con un incremento anual destacable, siendo un gran generador de impuestos para las barcas públicas y una de las alternativas más seguras y prometedoras para el cambio de la matriz productiva del país. La finalidad de estos encuentros es la de democratizar la gestión turística, para lo cual esta reunión buscaba llegar al mayor número de actores turísticos de las zonas altas y bajas de la provincia de Napo. Lugares maravillosos que invitan a soñar, zonas específicas para conocer la identidad del pueblo quichua y guago de Napo, son ventajas comparativas para un turismo con identidad y de calidad. Además, la Mesa de Turismo Provincial busca ser un espacio de coordinación, donde se construyan acciones mancomunadas que incentiven, promuevan y faciliten el turismo de calidad, así lo manifestó Ulises Gutiérrez. Y así esta referencia porque en la década del 90, ustedes recordarán que se propuso desde el municipio de Tena en esa época, definir al turismo como norte estratégico de desarrollo. Y cuál era un poco la visión, que las funciones que nosotros desarrollemos, que las actividades de inversión del sector público y del sector privado también vayan encaminadas a fortalecer turísticamente. Durante la sesión se firmó un convenio que servirá como punto referencial para la gestión que ha realizado el GAT Provincial de Napo, entidad que lidera un trabajo en equipo, el cual permite establecer todas las acciones que viene emprendiendo la Mesa con el apoyo de todos los miembros de este colectivo, en las áreas de capacitación, promoción y coordinación entre entidades privadas, públicas, comunitarias y organismos de cooperación. Genera esas oportunidades, crea las condiciones para que el emprendedor pueda desarrollar sus actividades. Y en ese estilo hay un marco jurídico, hay actividades logísticas, hay infraestructura que hay que desarrollar, hay que crear las condiciones de apertura para que se organicen y creo que pienso yo que ahí podría funcionar muchísimo mejor. Las reuniones que mantiene la Mesa y que son coordinadas por el Ministerio de Turismo, junto al Gobierno Provincial de Napo, permite de forma consensuada por parte de los miembros y con miras a cubrir el territorio provincial. ALITV, la Televisión Pública de Napo.